El municipio de La Chorrera participó en el tercer simulacro regional de desastre y asistencia humanitaria, en donde hicimos una pronta evacuación máximo de 10 minutos. 200 personas evacuamos en ese momento. Durante la evacuación tuvimos dos víctimas, las cuales fueron atendidas por la brigada municipal. Posterior a esto, fueron trasladadas al hospital Nicolás Solano. Por lo cual fuimos evaluados por las fuerzas de tarea conjunta y fuerzas especiales desde el COE, que está en las instalaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Esto nos arroja de cómo podemos estar preparados para una situación de riesgo de desastre y asimismo darle una orientación a nuestro personal y contribuyentes que estén en el edificio en ese momento. Le exhortamos a la comunidad que estemos preparados para cualquier situación de riesgo de desastre.